Presidente del Congreso reitera apoyo al proceso de paz y pide a las FARC que cesen actividades violentas en el país. Yo no quiero una paz a cualquier precio. Los voceros de los partidos en el Senado hablan del momento crucial que vive el proceso de paz. No podemos permitir que entonces secuestren y luego liberen y que entendamos eso como una voluntad de paz. Senadores víctimas de las FARC se pronunciaron sobre el secuestro. La libertad es natural con el ser humano, con la vida. En Paracontar, senadora Teresita García anuncia que pedirán tratado con China para repatriar presos condenados a muerte. Doce de esas condenas están suspendidas, pero dos ya están bastante avanzadas. Senadores de Nariño reclaman que incluyan a su región en las vías de cuarta generación del gobierno. El fenómeno jurídico de la caducidad porque se rebosó la copa de los narienses. La Comisión Séptima discutió sobre ajuste al pago de horas extras de los trabajadores. En La Gente Dice, preguntamos si alguna vez ha cometido algún delito de corrupción. Espere la respuesta. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. El Senado de la República exhorta a los colombianos a unirse en torno a la paz. Su presidente, José David Name, se pronunció respecto a los últimos acontecimientos que ocasionaron la suspensión temporal de los diálogos de paz. Retomar las conversaciones y cesar las hostilidades es la prioridad para este proceso que se adelanta desde hace dos años en La Habana. Estas fueron las declaraciones del presidente del Congreso a los medios. El presidente del Congreso dijo que apoya totalmente las decisiones del gobierno al tiempo que exigió a las FARC acabar con toda actividad criminal. Yo no quiero una paz a cualquier precio, que yo no quiero una paz donde los colombianos sigamos dando nuestras vidas. Finalmente sostuvo que este Congreso es un aliado de la paz y que está listo para legislar en el post-conflicto. Una reacción de inmediato frente al secuestro fue la que tuvieron los voceros de los partidos en el Senado. Así calificaron la acción de la guerrilla en el Chocó. Confiemos en que la primera manifestación de las FARC en el sentido de facilitar que superemos este problema se cumpla y que eso se concrete en la liberación de las personas que están secuestradas. Si no tienen voluntad de paz no lo liberarán y si no tienen voluntad de paz pues no nos dejarán otro camino que el triste camino de la confrontación militar. Estas son las reglas dolorosas. Más temprano que tarde tenemos que pactar el cese al fuego. Que las FARC liberen a los militares que tienen en su poder pero que también se llegue al desescalamiento del conflicto y al cese bilateral de hostilidades. Nosotros sí no estamos de acuerdo en la manera como el gobierno está conduciendo este proceso. Creemos que es importante el cese unilateral del fuego. Exhortamos a las FARC y al gobierno para que encuentren los caminos que permitan reanudar el proceso de paz una vez sean liberados los secuestrados. No podemos permitir que entonces secuestren y luego liberen y que entendamos eso como una voluntad de paz. No. Es una obligación de ellos si quieren hacer viable el proceso que liberen a los secuestrados pero además que no sigan cometiendo esas acciones. Senadores víctimas del secuestro y la violencia en general se refirieron a este delito que aún no para en nuestro país. La polémica sobre los protocolos de seguridad que pudo haber roto el general El Sate no exime la FARC del delito del secuestro. Así lo aseguró el senador Juan Manuel Corzo quien fue también víctima de este delito el cual califica de lesa humanidad. La libertad es natural con el ser humano, con la vida. De tal manera que lo que pasa es que el delito no debería existir. El delito del secuestro debería ser exterminado de las FARC de la tierra y de Colombia. Otro senador víctima de las FARC es Mauricio Liscano. Aseguró que no se puede culpar al secuestrado de un delito donde el único culpable es el secuestrador. Cada secuestro que existe en Colombia nosotros lo asumimos como propio porque sabemos no solamente el dolor de quien está secuestrado sino de sus familias como fue el caso nuestro. Para la senadora Sofía Gaviria, hermana del gobernador Guillermo Gaviria, secuestrado y asesinado por las FARC, la decisión de suspender los diálogos es la sumatoria del asesinato de los indígenas, del secuestro de los soldados y la muerte de policías. Esta arrogancia, esta actitud y lo que responde las FARC frente a este secuestro es absolutamente revictimizante y es ofensivo. A pesar de la mediación de varios senadores para que se levante el paro judicial, aún no se vislumbra un acuerdo entre el gobierno y a Zonal Judicial. En esa noticia se hizo un recorrido por varios juzgados y encontró sus puertas cerradas. El paro judicial completa ya 40 días, más de 14 mil audiencias programadas han dejado de realizarse y al menos 450 mil procesos han dejado de fallarse. El país se está acostumbrando que a finales de año nos encontramos con paros judiciales que realmente me parece colman la paciencia de los ciudadanos. Para la senadora Vivian Morales, la justicia es un servicio público y como tal debe tratarse, por lo que el gobierno debe actuar de manera pronta para conjurar el paro. Es que la justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho y cuando se le niega a la justicia se le está negando un derecho fundamental a la ciudadanía. Nivelación salarial, reestructuración y menos burocracia en la Fiscalía General y al menos 10 mil millones para terminar el año son algunas de las solicitudes de los trabajadores. Que no existen recursos presupuestales suficientes para atender nuestras peticiones, a pesar de que el gobierno reconoce que nos asiste la razón en los reclamos que estamos haciendo. Y eso es lo que tiene nuestra directora Azucena Aliébano en Para Contar. Hoy estamos con la senadora Teresita García, ella la segunda vicepresidente del Senado. El Senado está adelantando una citación de control político al gobierno y básicamente es para mirar la situación de los colombianos presos en el exterior. Según las cifras que tiene la senadora hay 14 mil 200 con nacionales detenidos, pero más que eso es un tratado con China específicamente para repatriar a unos colombianos que tienen pena de muerte en ese país. Senadora, bienvenida al noticiero del Senado. Bueno, mucho gusto estar aquí nuevamente en este noticiero. Como usted dice, hay aproximadamente 14 mil 200 detenidos colombianos en el exterior, de los cuales 110 de ellos están detenidos en la China. Nosotros no tenemos aquí en Colombia la pena de muerte. Y en China, para los colombianos que son detenidos por narcotráfico o para un chino detenido por narcotráfico, normalmente se les da como condena la pena de muerte. Entonces, de esos 110 colombianos que hay en China, tenemos 14 condenados. 12 de esas condenas están suspendidas, pero dos ya están bastante avanzadas. Y lo que nosotros queremos es que, como nosotros no tenemos la condena a pena de muerte, pues esas personas vengan a Colombia a pagar su condena en nuestras cárceles. Generalmente, cuando pagan las condenas en otros países es porque han cometido el delito en ese país. Ahí, en ese caso... Sí, pero Colombia sí tiene otros tratados con otros países de repatriación de presos. Tiene tratado, por ejemplo, con Panamá, con Perú, con Venezuela. Bueno, nosotros sí quisiéramos que en esas circunstancias y en esos países tan especiales hubiera un tratado para lo cual ellos pudieran venir a pagar su pena en Colombia. ¿Cómo hacer con el tema de las cárceles colombianas si en un momento determinado se van a traer algunos presos colombianos en otros países para solucionar el problema de hacinamiento? El gobierno ha estado en mora, diría yo, de solucionar este problema porque se crearon o se construyeron algunas cárceles de alta seguridad, pero no han sido suficientes. Pues sí, sería traer algunos, pero comparativamente no serían tantos los que vendrían. Son una mínima parte para lo que hay aquí de detenidos en Colombia. Senadora, gracias por estar con el noticiero del Senado. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. El mototaxismo ha dejado de ser un fenómeno que solo se daba en pequeños municipios de la costa Caribe para ser parte de la solución de transporte en varias capitales del país. Este fue el panorama que encontramos en Cartagena. Se acerca la hora pico y ya decenas de mototaxis esperan pasajeros sobre una vía que bordea el centro de Cartagena. Los mototaxis son muy necesarios para la ciudad, con un transporte más rápido. Hay sectores a los que no pueden ingresar. Las autoridades locales han apelado a restricciones viales y horarias para controlar este fenómeno que, según expertos, ya está desbordado. La policía a nosotros nos ataca mucho, nos dejan circular. Hay quienes le atribuyen al mototaxismo parte de los problemas de inseguridad en ciudades como Cartagena. El fleteo en moto y el sicariato en moto es desde mucho antes que existiera el mototaxismo. Los rateros, muchos se esconden en las motos. Entonces hay unos que están trabajando decentemente, hay otros que no. Y mientras hacíamos este informe, se presentó un confuso hecho en el que un mototaxista fue detenido por miembros de la policía. Ellos solo piden una cosa. Queremos que por lo menos alguien haga por nosotros para poder ir viviendo de esto, del pan de cada día, que es lo que nos sustenta la moto hoy en día. Pero esta es una forma de uno ganarse la vida y darle el pan de sustento a sus hijos también. El mototaxismo es un fenómeno que se viene presentando en Colombia hace varios años. Le genera empleo a miles de colombianos. Es una solución de movilidad para miles de usuarios, pero genera inseguridad. Hay que debatir acerca del mototaxismo. Hoy los gobiernos municipales son los que tienen el control de estos fenómenos, pero dicen que es el gobierno nacional quien debe tomar el control y regular esta actividad. Desde Cartagena para NS Noticias, Jair Espitia. Durante un debate de control político, la bancada de senadores de Nariño le pidió al gobierno decretar la caducidad de la concesión vial Chachahui-Pasto y Piales-Rumichaca. Carlos Higuita nos amplía esta información. El megaproyecto fue adjudicado en el 2006 al consorcio de Binar con el compromiso de ser terminado en el 2010. Sin embargo, nueve años después, el avance de las obras no alcanza el 50% de ejecución. Tiempo, cuatro años. Llevamos nueve años pagando el peaje los nariñenses. Según los senadores, el detrimento patrimonial sería de más de 200 mil millones de pesos, por lo que pidieron la salida inmediata del concesionario y al gobierno la caducidad del contrato. El compromiso del gobierno fue ocho días de plazo para tratar o intentar un acuerdo con la firma de Binar. El gobierno tendrá que valerse de los instrumentos jurídicos inmediatos, entre ellos el fenómeno jurídico de la caducidad porque se rebosó la copa de los narienses. El contrato comprende la doble calzada de cerca de 120 kilómetros entre Chachahui-Pasto-Rumichaca, que ante el incumplimiento corre el riesgo de no ejecutarse. Eso se quedaría en entredicho si no se logra solucionar este problema. En el Senado se evaluó la política de tierras del gobierno nacional y la apropiación ilegal de terrenos baldíos. Es urgente una reforma a la política de tierras, así lo asegura el senador Iván Name. Lo que necesitamos de fondo es una ley agraria de desarrollo rural integrado que vaya hacia el tema de la redistribución de las tierras en Colombia. Actualmente hay cerca de 6 mil millones de hectáreas con este problema. El gobierno primero debería prestarle la asesoría, tecnología, créditos y exigir que haya una debida explotación de la tierra. La apropiación ilegal de terrenos baldíos por parte de las FARC es otra de las denuncias que se presentó en medio del debate. Por su parte, el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, asegura que el gobierno no ha dejado de trabajar en esta materia y que continuará con los estudios. En justicia y paz ya ellos, algunos que están detenidos están haciendo entrega de esas tierras. Solo en baldíos tenemos identificados más o menos 2 millones y medio de hectáreas que estamos en el proceso de recuperación. Vamos ahora con la gente dice y esta vez indagamos sobre la corrupción. El próximo 9 de diciembre el Congreso otorgará la medalla a Luis Carlos Galán Sarmiento a entidades o personas que luchen contra la corrupción. A propósito, varias entidades gubernamentales sacaron un listado frente a esos actos de corrupción que cometemos los ciudadanos, entre ellos evasión de parafiscales, comprar artículos piratas. Estas fueron las respuestas de los ciudadanos frente a esas fallas que cometen los colombianos. No, pues de pronto pasarle plata al policía. Colarme en las filas, pero porque de pronto está la amiga más adelante, entonces uno se va acomodando. Se ha tenido cesantías, las ha utilizado para otra cosa, eso sí lo he hecho. El tema es un tema cultural, es un tema nuestro, cultural, muy latino. Contribuir con el medio ambiente. Cidis piratas sí, esos sí los cidis piratas los he comprado. Solo comprar cidis piratas. En la Comisión Séptima se empezó a debatir el proyecto de reforma a la salud. El senador Álvaro Uribe se refirió a esta iniciativa. El senador Álvaro Uribe Vélez lidera la reforma a la salud que se discute en la Comisión Séptima, un proyecto que apunta a resolver algunos de los problemas que están al alcance de la ley. Y hemos venido trabajando como sacar adelante una serie de normas que pueden ser útiles para mejorar la calidad de la salud de los colombianos. El senador afirma que acabar con la crisis de salud en el país va a necesitar más recursos, pero que este proyecto ayudaría a mejorar. Que haya una junta de empleados, trabajadores, médicos, enfermeras, etc. Y que esa junta sea un órgano de consulta en el hospital. De igual manera, este proyecto de ley pretende resolver los problemas de las nóminas en los hospitales. Gracias a la gestión de la senadora Rosemary Martínez, con el apoyo del Gobierno Nacional, los habitantes de algunos municipios del Tolima recibieron vivienda propia. NS Noticias estuvo en esa región del país. Un recorrido por varios municipios del Tolima entregando obras y viviendas realizó el pasado fin de semana la senadora Rosemary Martínez, cumpliéndole así a sus paisanos. Estamos muy contentos y agradecidos con el Senado de la República, todo el apoyo que tuvimos en la aprobación de la ley 1537. Eso nos permitió entregar uno de los mejores proyectos de vivienda en el país. También fue inaugurada la variante de la vía Espinal Guamo, que beneficiará a tanto habitantes de la región como a campesinos para vender sus productos. Entregando vivienda y entregando este sueño. Esta vía era de más de 20 años. En Ibagué fueron entregadas viviendas gracias a la gestión de la senadora. Retornar a los trabajadores el pago de las horas extras desde las 6 de la tarde es lo que busca la nueva iniciativa que promueven algunos senadores de la Comisión Séptima en conjunto con las instituciones de trabajo en Colombia. En la Comisión Séptima del Senado se discutió la iniciativa que promueve el pago de las horas extras para los trabajadores a partir de las 6 de la tarde, un beneficio que perdieron en el año 2002. Nosotros consideramos que ahora que el gobierno hace triunfalismo con una tasa de desempleo de un solo dígito, entonces que nos devuelvan lo que nos arrebataron en el año 2002. El senador Orlando Castañeda afirmó que el 95% de la población asalariada del país puede ser beneficiada con este proyecto. El Centro Democrático va a apoyar la concertación entre el gobierno, entre los gremios y entre las centrales obreras. Por su parte, el ministro de Trabajo mira con optimismo esta iniciativa que fue una de las promesas del presidente Santos en su campaña electoral. La posición del gobierno, ustedes la conocen, pero la reafirmamos que en este momento no podemos decir que todo el universo de las horas extras y los dominicales se recuperan pero que empezamos a recuperar. Y regresa la segunda temporada del Parche Debate, el programa del Canal Congreso hecho con jóvenes de diferentes colegios del país. Estudiantes de los colegios Melanie Klein, San Juan de Ávila, fueron invitados para debatir sobre el Código de Convivencia Ciudadana. Estamos a favor de que haya como una multa en cuanto pues de que hay muchos colados en el Transmilenio. Si hay esos cambios, esos cambios, algo más pedagógico, algo que busca un poco menos castigos fuertes, algo que enseña. En el Parche también participaron la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, y el Coronel de la Policía, Jet Milton López, quienes interactuaron con los estudiantes y despejaron dudas sobre el tema. Las ciudades es donde se evidencian en gran medida todas las relaciones de consumo, de trato. La ciudad más segura no es la que más se cuida, sino la que mejor se comporta. El Parche Debate, martes 2 de la tarde por Canal Congreso. Vamos ahora a otras actividades del Legislativo que se registraron esta semana. Con la participación de la senadora Claudia López, se realizará en la Universidad Libre de Cali la Tercera Cumbre Nacional de Paz. Los habitantes de la región del Ariari recibieron ayudas de la Alcaldía de Villavicencio y el Senado de la República, luego de verse afectados por la ola invernal. Gacetas de Colombia entregó varios galardones a periodistas y personalidades reconocidas del país. El evento se llevó a cabo en el Senado de la República. Representa realmente una labor de equipo, una Colombia próspera que sabe que educación, ciencia, tecnología e innovación nos abren la puerta del futuro. Venimos vinculados a la labor de escogencia o presentación de candidatos para ser galardonados. Y les tenemos a continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿Hasta el momento cómo cree que es el balance del proceso de paz? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Oyuelos19. Difícil legitimar un proceso mientras los civiles se ven afectados por ataques. Arroba Jimeno HDZ. Lo complejo ha sido someter el diálogo en medio del rugir de las balas. Arroba Daniel Vicioso. Yo pienso que va algo lento porque aún veo a mi país en guerra y cada día hay más muertos. Arroba Diego Alvear. Va por buen camino. Solo hay que ser más certeros a la hora de hacer una paz digna. Arroba Jorco59. Lo veo muy lejano, mientras el despilfarro de dinero ha sido desastroso para la economía del país. Arroba JarBN71. Hasta que la FARC no demuestre una actitud diferente para con el pueblo colombiano, no es posible creer en paz. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué actos de corrupción ha cometido como ciudadano? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Ahora lo que dicen los senadores en la red a continuación. Arroba Velasco Luis F. Barril de petróleo bajando de precio y gasolina cara. Como dicen los muchachos, no aguanta. Arroba Luis F. Duque. Países andinos deben trabajar unidos en temas de infraestructura y comercio. Arroba Andrés Jesús. Desde subcomisión por las madres cabeza de familia, valoro esta noble labor y trabajamos por ellas y los niños. Arroba Navarro Wolf. El embajador de Colombia en Argentina es el general retirado Alejandro Navas. Cuando joven participó en combates contra el M-19. Ahora somos amigos. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Gov.co. También estamos en Twitter como Arroba Noticiero Senado. Y estamos también en la página web www.senado.gov.co. Con eso llegamos al final, pero de esta emisión. Gracias a todos por acompañarnos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!